La historia de las baterías de Koch A veces se convierte en la gran protagonista de nuestras ciudades y también de nuestras vidas. Y si algo tiene Avilés con un nombre propio escrito es Ensidesa y sus baterías de Koch. Pues el Centro de Estudios de Alfoz de Gauzón acaba de editar el segundo número dentro de la colección Patrimonios que habla un poco de eso, de las baterías de Koch, de todo lo que rodea del patrimonio arquitectónico, del patrimonio industrial, un libro que ha sido coordinado por el historiador del arte Rubén Domínguez y también por el arquitecto Daniel Fernández. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Supongo que con la criatura en las manos satisfacción, ¿no? Porque además creo que acaba de salir. Sí, acaba de salir, vamos, esta misma semana y, bueno, pues muy contentos de por fin poder aportar un marco teórico sobre las baterías de Koch de Avilés, que era casi de todas las instalaciones de Ensidesa la planta que estaba menos estudiada a nivel histórico, arquitectónico, etc. Claro, porque de las baterías de Koch se viene hablando mucho en los últimos meses y en los últimos tiempos mirando hacia el futuro, pero a veces para saber lo que queremos hacer es importante conocer de dónde venimos y lo que tenemos, ¿no? Es fundamental. Nosotros desde el Centro de Estudios de Alfoz de Gauzón y desde el momento, incluso antes de que se cerrase o de que cesara el uso productivo de las baterías de Koch, venimos reivindicando la importancia de mantener algunos elementos que hay en el interior, que son, bueno, pues realmente interesantes, incluso algunos que vienen recogidos en la propia ley como elementos de ser susceptibles de tener un especial interés y, bueno, pues fruto de todas esas iniciativas, actividades que venimos desarrollando, visitas guiadas, jornadas, etc., al conjunto, pues es este libro que casi viene a poner el punto y final ahora que las obras de demolición ya están iniciadas. ¿Te da pena ver la demolición? Hombre, me da pena, evidentemente como avilesino, que ha crecido a la sombra de esas instalaciones, me da pena también porque estamos cayendo otra vez en errores que ya debían de estar casi superados, que se iniciaron, bueno, no se iniciaron, pero tuvieron su máximo apogeo con el derribo, en el caso de Ansidesa, de la central térmica y estamos redundando en errores del pasado que ya tendrían que estar superados. Y a nivel profesional, evidentemente, me da lástima más bien ver cómo no se valora un conjunto que es único, un vestigio que quedaba completo de una de las empresas más importantes del Instituto Nacional de Industria, sino la que más, y ver cómo, bueno, pues así va a desaparecer del paisaje avilesino una parte sustancial de la historia contemporánea del Consejo y con sus repercusiones evidentes en todos los consejos limítrofes, incluso en Asturias. Rubén Domínguez analiza el valor arquitectónico no solo de las instalaciones, sino también la relevancia de los bienes inmuebles y documentales. ¿Qué no conocemos, Rubén, que es importante saber sobre baterías? Bueno, las baterías de COC, como ya dije, es un elemento dentro del conjunto de Ansidesa, sobre el que se ha escrito mucho, en general, sobre Ansidesa, pero las baterías de COC, quizá porque por su uso productivo hasta prácticamente, bueno, hace cuatro días, como quien dice, que ha impedido, bueno, ha impedido o ha dificultado que se inicie un proceso de revalorización patrimonial, las baterías de COC tienen, evidentemente, una importancia histórica fundamental, pero también una importancia arquitectónica. No solo son los hornos lo que hay ahí dentro y las instalaciones de los hornos, las propias cámaras, sino también una serie de edificios auxiliares, el almacén, el taller de mantenimiento mecánico o, bueno, pues las instalaciones de subproductos, es decir, donde se fabricaban, bueno, pues elementos como el benzol de arquitrán, etcétera, que derivaban del proceso de coquización, ¿no? Y cada uno de esos edificios tiene, pues sus singularidades, sus valores, etcétera. Otros, evidentemente, pues no, había una serie de edificios que fueron casi improvisados para dar un uso prácticamente inmediato, ¿no? Pero los que se planificaron desde el primer momento y que había la labor, pues, de destacados arquitectos e ingenieros detrás, bueno, pues sí merecían la pena tener su consideración. Echando un vistazo a cómo ha concluido esta primera parte de la historia, conocíamos en su momento que se indultaba el gasómetro número 2 y que el fondo documental se iba a depositar en el archivo histórico de Asturias. ¿Suficiente, Rubén? No, no es suficiente. Nosotros considerábamos muy oportuno mantener, al menos, los elementos que la ley cita como que son susceptibles de interés o de tener interés, ¿no? Y la ley habla de las chimeneas, habla de los gasómetros, habla de los talleres mecánicos, que hay uno, y habla de los almacenes industriales. Aún así, quedarían las propias baterías, los hornos, quedarían fuera de esa conservación. El gasómetro es evidente que es relevante. Estamos muy contentos porque, bueno, tras haber iniciado todo este movimiento de defensa patrimonial, se haya decidido conservar un gasómetro, además, el que condiciona parte del urbanismo de Llaranes, del barrio de Llaranes, o sea que es una cosa que estamos muy contentos, pero lo consideramos insuficiente. Aún así, también es importante lo que mencionabas, ¿no? El depósito en el archivo histórico de Asturias del fondo documental que todavía se conservaba en el edificio de almacenes de baterías, un fondo documental de las propias baterías y de los hornos altos que no había sido trasladado a Oviedo y que, bueno, pues gracias a la solicitud de protección que instamos o solicitamos a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado, pues a pesar de que no concluyó en ninguna protección efectiva, una de las disposiciones sí fue que el archivo se depositase en Oviedo en contra de las primeras, digamos, noticias que habíamos tenido por parte de la propiedad de su traslado a Madrid. Claro, pero alguien puede decir, oiga, pero es que esto cuesta mucho dinero mantenerlo. Bueno, es un argumento que venimos escuchando, bueno, pues no solo con las baterías de Koch, sino con todos los elementos que defendemos, pero realmente, vamos a ver, el patrimonio cultural evidentemente tiene que ser un generador de riqueza, pero no solo de riqueza económica, debe ser un generador de riqueza cultural, es un elemento identitario del paisaje avilesino y, ya digo, sustancial para entender la historia reciente de Avilés. No se puede reducir todo a billetes. De todas formas, hay ejemplos, yo creo que realmente exitosos de instalaciones muy similares en el resto de Europa, principalmente en Alemania, donde han sabido reconvertir este tipo de instalaciones en recintos generadores de cultura, de tecnología, etcétera. Estoy hablando, por ejemplo, de la planta de Zolveren. Pero sin ir más lejos, el propio Arcelor, aquí hace, bueno, ya bastante tiempo, solicitó un proyecto a un estudio de arquitectura llamado ecosistema urbano en el que planteaban las propias baterías de COC de Avilés reconvertirlas en un centro de investigación y desarrollo, ¿no? Que no se llevó a cabo, evidentemente, pero que podría haber sido también una buena opción. Ahora que estamos escuchando que se quiere apostar por la industria cultural, etcétera, pues hay espacios, todo el patrimonio industrial, bueno, todo el patrimonio, una parte del patrimonio industrial se caracteriza precisamente por su versatilidad y afanidad. Entonces, todas estas iniciativas de las que se está hablando ahora para fomentar la industria cultural podrían tener cabida perfectamente en edificios de este recinto. Te hago la última que me quedo casi sin tiempo. Si hablamos de imágenes, no podemos dejar de lado la portada, la portada que ha realizado Federico Granel con esa obra en óleo, que yo creo que es la imagen que mejor puede reflejar la historia de las baterías y parte de la historia de Avilés, ¿no? Sí, es una portada que realizó el artista ex profeso para la portada de la publicación. Nosotros se lo pedimos porque consideramos que los temas que él trabaja, de espacios desindustrializados, en ruina, etcétera, pues refleja muy bien lo que nosotros queríamos transmitir con la publicación y además recoge todos los elementos fundamentales de las baterías, incluidos los gasómetros, ¿no? Y una torre de carbón, etcétera. Baterías de Coctens y de Sábil es una mirada multidisciplinar a un bien patrimonial vulnerable. Un trabajo que llega de la mano del Centro de Estudios de Alfa de Gauzón, coordinado, entre otros, por el historiador del arte Rubén Domínguez y que se va a presentar en el mes de junio. Bueno, Rubén, te agradecemos muchísimo que te hayas pasado por la radio y enhorabuena por el trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.